Martes Saludable. Martes Saludable. Daniel Gallés, adelante. Buen día, gusto saludarlos. ¿Cómo estamos hoy? Y esta semana que viene con toda la salud, picante, picante. Ayer arrancamos con una nutrición para arrancar la semana con todas las pilas y hoy le pusimos un poquito de temática musical. Porque dijimos, el tango tiene que estar en nuestro medio, como es costumbre, en Domingo Saludable. Entonces para eso dijimos, ¿el tango qué es en San Juan? Entonces dije yo, vamos a charlar con Claudio Rojas, que es un especialista netamente sanjuanino y que nos puede contar algunas cositas y cómo está funcionando el tango en nuestra provincia. Claudio, buen día, un gusto en saludarte. Buen día, Daniel. Buen día, Sergio. Bueno, saludo a todos ahí a la mesa y a toda la gente en la radio, a la audiencia que me está escuchando. ¿Cómo anda el tango en San Juan? ¿Qué es el San Juan Tango? Anda muy bien el tango porque funciona y se sostiene a través de las milongas sanjuaninas, donde la gente va a aprender y a bailar tango después toda la noche. Hay dos milongas que están funcionando y ahora se suma una nueva más, que ya con la llegada del verano, los días viernes en el parque de mayo, hay una milonga que funciona de manera gratuita para toda la gente. Y las otras dos milongas son en el estudio libanés los días jueves y domingos. Así que sí, está marchando bien el tango y también marcha bien con las clases, ya que todos los institutos y academias y municipalidades, por lo menos de lo que es el centro, de lo que es el gran San Juan, todas tienen clases de tango. Así que eso hace que toda la gente pueda tener un lugar y un espacio a donde aprender este maravilloso género musical. Claudito, siempre decimos que el tango es sinónimo de Buenos Aires, pero San Juan quiere ser algo más que Buenos Aires, ¿verdad? Sí, bueno, siempre el de San Juan ha estado muy ligado con el tango, ya desde Gardel, digamos, ¿no? Uno de los profesores de canto y de música de Gardel fue un sanjuanino, que es Saúl Salinas, quien, entre otras cosas, por ejemplo, le enseñó a Gardel a armonizar y a hacer dúos y todo eso. Entonces, y además, otro sanjuanino más, como fue Cornejo, también le aportaron y le ayudaron a Gardel a que llegara a Estados Unidos a trabajar en radio y a grabar en las radios de Nueva York. Así es que, y te puedo nombrar después de Gardel, un montón de sanjuaninos que siempre han sido protagonistas y han estado muy bien relacionados con el tango. Lo que en sí le estaría faltando a San Juan, aprovecho para decirlo, es un lugar, así como las tanguerías famosas y muy reconocidas de Buenos Aires, donde la gente pueda ir a ver un show de tango que incluya todo, no solo la danza o no solo el canto, no solo la música, sino un lugar donde pueda tener todo, que la gente pueda ir, cenar y pasar una noche de tango con canto, música, danza, actores, actuación, con pinturas y todo eso. Así que desde ya elevo y dejo la pelota picando en el área para que algún emprendedor o emprendedores se animen a hacer esta apuesta. La pelota picando cerca de la cancha de Unión de Villacraus, por supuesto. Como tiene que ser, como debe ser, como fanático hincha que sos. Claudito, no puedo irme sin despedirme o antes de despedirte que me cantes un pedacito de algo, una capelita ahí chiquita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, dicen que esta noche va a llover, así que me voy anticipando a eso. Y dice así. Garúa, solo y triste por la cera, va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, que hasta el cielo se ha puesto a llorar. Muy bien. Claudito, querido, un abrazo enorme. El domingo te llamo y salimos por Domingos Saludables nuevamente. Un abrazo y gracias por ser como sos. Gracias a ustedes, les quiero a ustedes y a todos abundancia de salud, dinero y amor que lo necesitamos y mucho. Abrazo, abrazo, gracias. Pero muy bien, a ver. ¿Qué le pareció? El martesito saludable. Mañana tenemos otra cosita. Este que hacemos ahora con tango, espectacular. Claro que sí. No dejás en tu llamado, no dejás con ganas de seguir trabajando. Y el miércoles, que mañana, miércoles, vamos a tener otra temática que como día de la semana le vamos a poner un picantito que vamos a hablar sobre las emociones. Ah, muy bien. Ah, mitad de semana, porque hemos hecho un trabajo hasta la mitad y de la mitad hasta lo que resta, ¿cómo se puede encaminar eso? Así que mañana seguimos con miércoles saludables. Muy bien. Muy bien. Y que torturan miércoles saludables.